Ahí está el puñetazo Y... Y ese va a ser el puñetazo Obvio, pues el pasor está venido a cambiar el chiquillo así ¡Se ve ahí! ¡Se ve ahí! ¡Se ve ahí! Ok, el tren de la cual dice que sí para allá Dice que sí para allá, vamos a la joda por la de San José Pero no hay dinero, bueno Órale pues Ok pues, ahí va a estar voy a meter toda la caja chiquillo Pero voy para allá Vaya 6, ¿eh?